La muerte de una menor de edad, al menos 123 damnificados y 27 familias en riesgo, el derrumbe de un puente y desbordamientos de ríos en seis municipios, es el saldo que ha dejado la tormenta tropical Manuel a su paso por Michoacán. La tormenta tropical Manuel ha impactado de manera importante, sobre todo en los municipios de la costa y en municipios de la parte sur del estado de Michoacán. Coahuayana, Aquila, Cualcomán, Aguililla, Zaguayo y Jiquilpan son algunos de los municipios afectados, pero Lázaro Cárdenas ha tenido los daños más severos. Con información de Fátima Paz Informa, Coasar TV. En Michoacán, además de una niña fallecida y otra lesionada por un deslave, como consecuencia del paso de la tormenta tropical Manuel el fin de semana y este lunes, las inundaciones y encharcamientos ocasionaron que una cuarentena de familias fueran trasladadas a albergues. Los niveles de los ríos y las presas crecieron y arrastraron con construcciones y caminos. Las autoridades tuvieron que desfogar 3.000 metros cúbicos de agua por segundo durante dos horas en la presa José María Morelos para evitar daños mayores. El mar está algo alterado, corrientes fuertes, olas grandes, pues algunas personas perdieron muebles, otras pues sus cabañas, sus enramadas, pérdidas solamente materiales. El puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán, se encuentra incomunicado por carreteras hacia el centro del país o hacia la carretera costera del lado de Colima por derrumbes y cierre de carreteras. Con información de Liceo Caballero, Informa, Coasar TV. Daños en 36 municipios michoacanos han provocado a los remanentes de la tormenta tropical Manuel, Lázaro Cárdenas, Tumbiscatío y Arteaga son los más afectados. Hasta el momento, el saldo es de una menor fallecida, 100 casas dañadas y 250 personas evacuadas y refugiadas. En Coahuayana hay 100 casas afectadas, 50 personas están siendo trasladadas a un albergue y aproximadamente 200, 250 damnificados que están siendo atendidos en albergues. El desplome de un puente y 50 deslaves en el tramo carretero Cuatro Caminos, Las Cañas, en la autopista Siglo XXI y en la carretera Libre mantienen incomunicado al puerto. Para Coasar TV, Sandra Saenz. La lluvia y el mal clima no impidieron que los morelianos festejaran el 103 aniversario del Grito de Dolores la noche de este 15 de septiembre. La ceremonia fue encabezada por el gobernador Jesús Reina García. En punto de las 23 horas, desde el balcón central de Palacio de Gobierno, lanzó las arengas evocando a Hidalgo, Morelos, la corregidora y a los héroes que encabezaron la insurgencia de 1810. Que vean y que no se desanimen, que sigan adelante con la historia de Morelia también, que vean qué bonito es y pues más que nada que sigan las tradiciones. La ceremonia se llevó a cabo sin incidentes. Atrás van quedando los temores y zozobras por aquellos hechos de violencia que vivió Morelia el 15 de septiembre de 2008. Con información de Fátima Paz Informa, Guasar TV Morelia despertó este 15 de septiembre con lágrimas por el recuerdo de las ocho personas fallecidas y las decenas de heridas que vivieron sus vidas transformadas de manera irreversible tras el primer ataque terrorista registrado en la capital michoacana el 15 de septiembre del 2008 durante la celebración del inicio de la independencia nacional. El abropatrio, Amed de Asta, Flores y alguna otra veladora fueron la expresión de luto de habitantes de la ciudad por las personas que perdieron la vida a causa de la detonación de dos granadas en la plaza Melchor Ocampo y frente al Templo de la Merced. Además, ocasionaron numerosos lesionados, algunos de los cuales aún sufren secuelas. Con información de Fátima Paz, Informa, Guasar TV Los efectos de la tormenta tropical Manuel que azota al Pacífico Michoacano impidieron la celebración de la ceremonia del grito en 13 municipios michoacanos. Al menos nueve ayuntamientos cancelaron. Además, el desfile cívico-militar del 16 de este septiembre Marcos Castellanos, Tepalcatepec, Lázaro Cárdenas, Coahuayana, Aquila, Buenavista, Tomatlán, Nuevo Urecho, Tinguindín y Aguililla El secretario de gobierno de Michoacán agregó que Chinicuila, Arteaga, Tumbiscatío, Cualcomán y Churumuco suspendieron la ceremonia conmemorativa del inicio de la independencia y valoran si realizarán el desfile. Con información de Fátima Paz, Informa, Guasar TV En Morelia, el Pleno del Congreso de Michoacán entregó la condecoración centenario de los sentimientos de la nación al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano Desde la tribuna del Congreso de Michoacán, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano comentó acerca de los recursos propiedad de la nación como lo es el petróleo Que tengan presente la responsabilidad que nos representan estos legados a todos los mexicanos de hoy que cumplan con su alta responsabilidad de no abrir fisuras en nuestra ley suprema que puedan significar riesgo de disminución de los espacios y capacidades de ejercicio de la soberanía de la nación Para Cuauhtémoc Cárdenas, Sandra Saenz El gobierno de Michoacán, a través de la Procuraduría Estatal, inició la investigación sobre la muerte del periodista Pablo Madriz ocurrida este domingo 15 de septiembre mientras viajaba por la carretera Morelia-Uruapan En las próximas horas, la propia Procuraduría que ya está iniciando las averiguaciones sobre todo con la declaratoria del chofer que participó, que por cierto está ileso en este percance seguramente la Procuraduría les brindará una información puntual y precisa El vehículo de Pablo Madriz impactó contra una unidad que invadió el carril contrario tripulado por Mauro Gabriel Sánchez Espino, originario de Nahuatsen en el kilómetro 14 a las 15.30 horas de este domingo No hay indicios de vinculación con el crimen del diputado Osvaldo Esquivel el miércoles del que el reportero fue testigo Con información de Fátima Paz Informa, Cuasar TV En Morelia, Michoacán, el líder nacional del PRD, dio todo el respaldo de su partido al jefe del gobierno del Distrito Federal que según fue clave para el despojo de los maestros de la CENTE del Zócalo Capitalino Todo nuestro respaldo a la decisión del jefe de gobierno para cuadriubar en primer lugar en el establecimiento de una mesa de diálogo que el día de ayer se hizo por parte del gobierno federal y los gobiernos del PRD y de Oaxaca con la representación de la CENTE en la Ciudad de México que gracias a ese diálogo que se estableció los maestros mismos accedieron a que se despejara el Zócalo El líder nacional del PRD acudió a Michoacán a la entrega de la medalla Centenario de los Sentimientos de la Nación que otorgó el Congreso de Michoacán al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Olorzano Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV Cuasar TV, las noticias de Michoacán